Nos encontramos ahora con el candidato de la alianza PRI-VERDE a la gubernatura de Guanajuato, Juan Ignacio Torres Landa, gracias por estar aquí, candidato. Y ayer se llevó a cabo el segundo debate, este organizado por el Instituto Electoral, con los candidatos a la gubernatura. ¿Nos puede regalar, Juan Ignacio, el candidato, una primera impresión de este debate de del IEJ? Cómo no, David, y gracias a todos, muy buenos días. Efectivamente, yo creo que fueron cuatro días intensos de dos debates, el de Coparmex, aquí en León, en donde privilegié lo que es el desarrollo económico y la infraestructura, previsto que el auditorio era leonés, muy urbano y cante los empresarios. Y el día de ayer en Guanajuato, en el Teatro Juárez, se privilegia lo que es gobierno, educación y política social. Ha quedado muy claro de que nuestra oferta es una oferta dinámica, actual, moderna, a través de un gobierno profesional. Al decir profesional, eso nunca se ha dicho. ¿Y qué quiere decir esto? Que convocaré a guanajuatenses, que además de que sean los mejores para las asignaturas, tienen una altísima calidad, que no van a permitir que sus segundos y sus terceros desvíen los fondos. Recibirán del gobernador la indicación de que, apegados a la ley, hagamos el progreso de Guanajuato. Y evitar lo que estamos viendo ahorita todos los guanajuatenses. Que hubo una gran discrecionalidad en el gobierno de Oliva, y lo que significaba su gabinete eran incondicionales, incluido Márquez, que los llevaron a hacer compras de terrenos, por dar un ejemplo, la refinería. Pagamos los guanajuatenses mil seiscientos dos millones de pesos, y se pudo haber comprado en trescientos o trescientos veinte millones de pesos. Hay un quebranto ahí de mil trescientos millones. ¿Cuál es el principal problema de Guanajuato? Y si usted ganara la elección el próximo de julio, ¿qué es lo número que haría al llegar a Palacio de Gobierno? Tres índices que están, bueno, primero, lo administrativo es un gobierno eficaz y honrado. Eso ya Guanajuato y de aquí para siempre tiene que tenerlo. No puede ser que la discrecionalidad esté generando quebrantos al Estado. Dos, hay que atacar los asuntos donde estamos más atrasados, y lo acabo de señalar. En educación estamos en el lugar veintiocho o veintinueve. En lo que es desempeño económico, y esto combina exportaciones, combina también lo que es empleo, combina calidades del salario, y esto estamos también en los últimos lugares. Y es evidente, son datos duros, no son datos del PRI ni de un partido político, son datos de gobierno o incluso de organismos independientes a gobiernos. En su equipo de campaña hay entusiasmo, pero ¿es Juan Ignacio Torres Landa o es el efecto del llamado, efecto Peña Nieto, lo que los trae tan contentos? Se la hago más directa a la pregunta, candidato. La campaña de Torres Landa depende de lo que haga, suba o baje en las encuestas Enrique Peña Nieto. Lo he dicho muy claro, nosotros tenemos nuestra propia campaña, nosotros vamos por más de dos, por los dos millones y medio de votos que van a tener los guanajuatenses, vamos por un millón trescientos, lo cual es más del cincuenta por ciento. Celebramos que nuestra campaña nacional sea positiva, celebramos que todos como mexicanos, los guanajuatenses como mexicanos, veamos que el retorno a la paz social, a la estabilidad, al buen gobierno, esté en la persona de Enrique Peña Nieto, y ese es un efecto que yo también lo digo por todos lados, porque va a significar el que en coordinación podamos hacer la tarea de gobierno que queremos por el Estado, y lo bajo incluso en este caso de León, con Bárbara Botello, para que tengamos una línea de coordinación política y gubernamental para el progreso de nuestra ciudad, Estado y país. Por eso es que nosotros damos nuestro beneplácito, pero tenemos nuestra propia campaña, tenemos nuestro propio trabajo. Se dice que a Peña Nieto le está pegando la imagen de exgobernadores vinculados a la corrupción, al narcotráfico, le doy apellidos, ¿no? Los Moreira, los Marín, los Yarrington. ¿Esto le puede pegar, le puede alcanzar a Juan Ignacio Torres Landa? ¿O qué dice Juan Ignacio Torres Landa? ¿Qué le dice a los guanajuatenses de esos gobernadores, que son, no sé si sus amigos, pero sí militantes del mismo partido? Bueno, lo dije ayer en el debate muy claro. El gobierno federal es del PAN desde hace 12 años. La Procuraduría General de la República, obviamente, es del PAN. Quien haya incumplido, sea del partido político que sea, que se activen las averiguaciones y que en tribunales, al demostrar que esas averiguaciones tienen que convertirse en consignación, en su caso, y resuelvan los tribunales, que se haga. Pero hay que incluir Oliva, ¿eh? Hay que incluir Oliva porque estamos hablando de Guanajuato, y hay evidencias por todos lados, y no ha prescrito la acción de quienes fueron sus secretarios cercanos, incluido Márquez, en la gestión pública, de los ejemplos como el que les di de la refinería. Pero también vamos a hablar de los proveedores del DIF, en donde en el caso de Oliva fue la esposa, la cuñada, la hija, etcétera, y el líder moral de ellos, que es Elías Villegas, pues ya sabemos que ahí sí fueron cifras millonarias de lo que hizo Leticia, su hija. Entonces, aquí es desmenuzar realidades. Yo no me tocaré el corazón, será con acero firme y apegado a la legalidad, para que se revise lo que se hizo, y por supuesto tendrán instrucciones los que sean funcionarios de mi gobierno, y funcionarios terciarios, y en otro nivel, y el que incumpla, se va a la cárcel. Falta poco menos de un mes para que concluyan las campañas, y hemos escuchado las propuestas de todos los candidatos, pero Juan Ignacio Torres Landa, en este ir por los municipios, por comunidades, por rancherías, ¿qué le pide? ¿Qué es lo que percibe el candidato que más le pide la gente? ¿Y qué le dice Juan Ignacio Torres Landa? Fíjate David, lo que más nos piden es que le echemos ganas, le echemos ganas es cuiden nuestros fondos, nos lo dicen la gente en las zonas marginadas y en el campo, vean por nosotros, convóquenos a trabajar, también me piden que me dan el voto siempre y cuando vamos a investigar oliva, si no, no. Es decir, ya laceró el corazón de los guanajuatenses, incluido yo, de lo que estamos advirtiendo y de lo que ocurrió en estos años recientes. De tal manera que tienen mi palabra de que en este ejercicio profesional vamos a aplicar absolutamente lo que es salvaguardar los fondos, recuperar los perdidos y poner a la gente en su lugar. Eso es lo que la gente me está pidiendo y en particular me dice, le llamamos jefa de hogar, porque se les llama durante mucho tiempo madres solteras, pero estoy viendo esta máxima. Es madre soltera, pero también es una madre que se le fue el marido al norte o está divorciada o está separada y tiene la carga de sus hijos. Y es un porcentaje ya muy alto, es el diecisiete por ciento de las mujeres en edad de ser madres. De tal manera que vamos a tener un proyecto directamente para ti, jefa de hogar. Y nos vamos con la última pregunta, candidato, donde se junta la la política con la aritmética. Los panistas están muy confiados en sus números, en sus cifras, de que van a ganar la elección por la gubernatura. A usted lo veo muy entusiasmado, pero tiene sus propios números. ¿Qué le dicen a esos números? Yo creo que los números del pan es como la fábula ahí de de Blancanieves y de la bruja que se ven en el espejito y quieren ser los más bonitos y se van a decir eso todo el tiempo. Pero la realidad es otra. La realidad es que nosotros estamos en el umbral de los cuarenta, cuarenta y dos puntos en forma ascendente. Los números nos dicen que esta elección se gana con cuarenta y seis puntos o más. Quiere decir que estamos ya en zona de empate técnico o incluso ya en los rangos de la victoria. Los números te dicen que la izquierda en Guanajuato tendrá sobre diez puntos y esos diez puntos generan noventa para el PRI verde y para el PAN Panal. Quiere decir que quien se lleve cuarenta y siete puntos lo vamos a hacer así. Es muy importante señalar lo que es la percepción en Guanajuato pero también a nivel nacional. Hoy día en Templo Mayor de Reforma sale la percepción justamente de lo que es la debacle del PAN. Pierden la presidencia de la república, pierden Morelos, pierden Jalisco. Sentían que iban a conservar Guanajuato y hoy sale a nivel nacional que Guanajuato se le está desmoronando y es porque están advirtiendo estas semanas al alza en favor del PRI y del verde de nuestra campaña y que nos faltan todavía veintiséis o veintisiete días para llegar a la elección y si han sido los primeros cuarenta y cinco días muy rendidores de ir de menos veintidós puntos a menos cuatro bueno pues quiere decir que en estas cuatro semanas vamos a romper la línea del empate y vamos a ganar las elecciones. Póngale fecha. Del cruzamiento pues yo creo que por ahí en mediados de la semana que entre lo que estamos ya cruzando si no es que ya bueno déjame decirte lo que yo percibo antes de haber hecho sondeos el jueves el ataque es a Márquez en Coparmex y el domingo el ataque fue a mí siempre se ataca al que va arriba yo creo que se cruzó más bien entre viernes y sábado. Bien pues esa es la la propuesta del planteamiento de Juan Ignacio Torres Landa candidato a la gobernadora por el partido revolucionario institucional y el partido verde. Muchas gracias candidato. Gracias a ti David. Gracias. 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 Gracias.